58, hay entrar al cine. ¿Cómo es el tema? Porque me preguntaban el tema de las semi-manitos. ¿Cómo era? Ah, las semi-permanentes se las hacen hoy y te duran 15 días, 20, un montón. ¿A quién hay que agradecer, Coqui? Para las chicas de guapas, de urca. Así que este sorteito tenemos hoy para las chicas, además de la mujer. Sí. Las chicas que atienen hoy estuve yo, mira, me hice las uñitas. Con los neutros, porque mañana hago publicidad de Manfred. Ah, muy bien. Está con nosotros Hernán Domínguez HD, que es renovadísimo. Qué gusto. Ya ni trompeta le ponen. Ah, ya se olviden. ¿Tiene una camisa nueva por día? ¿Se refiere fuego la cocina? Estoy hecho un fuego. Hernán, estamos hablando de las vacaciones. ¿Cuál sería tu lugar? No, no, espere, Demian, espere. No, 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 no. Yo te quiero salir de la vacación. No, no, no. Me estás llevando hacia otro. Te quiero sacar de él. Escúcheme a mí, porque yo ya me tuve que bancar. ¿Usted vio Instagram hoy? Sí, pero no hablo sobre ese tema. Hay cosas... Tampoco es para que te estés frustrando. ¿Usted sigue a una chica que se llama Anita? Anita, la del barrio. ¿Anita, la del barrio? Sí. O sea, yo ahí vi una... Bueno. Poneme un tema romántico. No, pero... Pará, pará, pará. Vamos a un tema. ¿Esto es el otro musical? No, vamos. ¿Esto es el novio? Cerrame la voz. Ay, ya. No, Ebe, que no, no. Cambio de té, a ver. Es la manera de que lo echaste. Echaste a tu casa. Echaste a tu casa. Echaste a tu casa. Ahora no sé la banca. Chicos, bueno. Lo vimos a Donnie. Muy enamorado. No, 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 porque si no nos echan... Nos va a echar a la mierda. Yo tengo que pagar factura. Vos no, porque... Claro. Es otro nivel. Bueno, entonces, tenemos manitos para las chicas en Club de Guapas Urca y tenemos entrada en cine. Entradas en cine para ver la peli que quieras con quien quieras. Es zona céntrica, no lo puedo decir, pero en mano sí. Ah, entrada en cine en mano. En mano, para ver la peli que quieran con quien quieran. Hay muchas opciones. Acá nos tiraron algunas ofertas para viajar. Dice, hola, Coquita, me hace tan bien escucharte dos horitas diarias. No te das una idea, te quiero tanto. Yo me iría a Viña del Mar. ¿Qué es el festival? No tengo que ir a Viña. Ah, el festival. Tengo uno de mis mejores amigos, Mendocino. Es el gerente de la cadena Enjoy, donde canto siempre en Muta del Este. Y ahora es el gerente y lo han enviado a Viña. Así que si está escuchando a Javi, le mando un besito. Qué bien. Y me dijo que lo voy a visitar. Le mandemos besos todos para que nos lleve. ¿Probó los machos a la parmesana? No. Claro. Como marisco ahí, viene con el cosito. A mí no me gustan los mariscos, pero le hacen un gratinado parmesano. Y que era rico, digamos. Es como un... No, no, no. Orgasmo lengual. Orgasmo de los dioses. Lingual. Yo estoy esperando el cistero. Dice, qué buen momento. Hacerme rey mucho. Hoy vamos a tener solamente a Jorge Cachondo, pero también con Coqui Ramírez. Jorge, no vino Marisa. No vino Marisa hoy. Yo todavía no viajé. En un mes me voy con mi señora a Cabo Frío, dice ex-nieto. Ay, qué bien, Cabo Frío. A Cabo Frío. La solución, nos dice por acá, para unas buenas vacaciones es irse al mar. ¿A qué nos manda? Yo iría ya... El mar sana. Sí, el mar sana. Pura, sí. Ay, depende si tiene una herida salada. Yo iría ya a Santorini, dice, plazas de arena negra. Ay, qué poco de Santorini no es en Italia. Hermosas bellezas, por donde busques en estas sitios... Grecia. Grecia, Colmerano. No, no va a Italia, es Grecia, Santorini, ¿no? Vaya, se va bien, viste, porque... Mira, no le digo el clon, y es el crack, no, y... Es el doc. El doc. Mirá, lo vamos a anotar todo acá. Hola, chicos, me llamo Maxi, muy lindo programa de Coqui, es mi ídola, la amo. Sigo hace mucho a Coqui. Ay, me acuerdo, te tenés que dar vuelta, porque te estás siguiendo. ¿Y es? Me alegro mucho que tengas tu propio programa, te lo mereces grosa. Yo justamente este sábado, en mi último día laboral, yo tengo pensado ir a Cataratas a una semanita. ¿Y después dos o tres días? ¿Apreparaste para la humedad en las Cataratas? O a Nono, en un hotel, se va después dos o tres días, muy lindo todo por allá. Les envío lo mejor y participo por las entradas al cine. Dice Maximiliano Gaitán, te queremos Coqui, dice, anda tranquila y disfruta de tus vacaciones. Con esas hermosas bikinis. Con lo que le acabo de hacer al señor Domínguez al aire, mis vacaciones se han venido abajo. ¿Vacaciones las pelotas? ¿A dónde están? Claro, acá los que estamos escuchando, yo me iría al sur. El sur de la Argentina es muy lindo. Sí, señor. Ahí escuchaba que Maxima Sorrayeta, que ahora es holandesa, viste, que como que ya no, chavo, no es Argentina. No sé si. Hay todo un tema, como que no, no. Para allá, para el protocolo, ya está. No es Argentina, punto. Este va de vacaciones, suele ir a Jujuy. ¿Es un hotel cinco estrellas de la hostia? Un honor. No sé si ahora viene a Jujuy. Pero dicen que hay unos hoteles al norte. ¿Es Argentina, Jujuy? O es Bolivia. No, lo que pasa es que me llamo como la negra Bernal. Tengo dos cuñados, Eugenio, y todos los días yo les mando un beso. Acá nos dice, Coqui, el mejor viaje sería con vos. ¿Me llevas? Hagamos un sorteo entre los fans de Coqui, te llegarás a un lugar. Un viaje con Coqui. Y me sorteo, no sé, una cena en la casa. Se le armó un quilombo. Se armaba la previa también. El tipo dijo, yo acá no pongo un mango, me voy a la mierda. Por favor. Acá nos dice, yo me viajo todo, voy al país que sea, lo mejor es estar con mi familia. Todavía no tuve vacaciones, dice Andrés. Acá me dice mi hermana Fernanda que ella aún no se toma vacaciones. Es una amenaza que me está haciendo en vivo. Por eso digamos este programa a los que aún no se fueron en vacaciones y queremos saber cuál es el mejor destino entre nuestros oyentes. Para eso tenemos los premios y demás. Hoy hay cestero, hoy tenemos el estreno mundial de la radionovela de la tarde, Coqui, siempre Coqui, que puede cambiar de nombre en cualquier momento y formato. Sí, hacemos lo que queremos. Vamos a hacer de todo acá con Coqui Ramírez. Ay, qué lindo. Vamos a escuchar un buen tema musical. ¿Por qué no decís así? Un tema musical y volvemos señora operadora en la cabina de cristal. La ciudad late. Los sonidos de la realidad se sienten. Los sintonizamos.